Hola, bienvenido, yo soy Marivy González y esto es El Rincón de Ángela. Hoy te traigo las novedades en servilletas para decoupage y papel de arroz, así que si quieres verlas, no te pierdas este vídeo. Como te decía en la intro, estas son las novedades de servilletas y papel de arroz que he comprado en el mes de agosto de las novedades de Dipinto Diblu. Como ya sabréis, Dipinto Diblu es una página de venta online de servilletas y papel de arroz que hacen envíos a todos los países. Yo cada mes os traigo las novedades. Como siempre, os voy a dejar el enlace en la cajita de información del vídeo. Venden las servilletas por unidades, no por paquete, así que podéis comprar las unidades que vayáis a necesitar para cada trabajo. Y también en la propia página tenéis un apartado de dudas frecuentes donde podréis resolver cualquier tipo de duda que tengáis. Así que como siempre os digo, os dejo toda la información debajo del vídeo. Vamos a empezar con el papel de arroz. Yo para el papel de arroz también utilizo el mismo pegamento que para las servilletas. Este es el pegamento mate, es uno de los que más utilizo, pero tenéis muchos pegamentos para decoupage en el mercado. Y ahora os voy a enseñar las láminas que son novedad de este mes de agosto. Esto es papel de arroz italiano. También tenéis papel soft o papel japonés que me habéis visto de utilizarlo en muchos de los vídeos del canal. La diferencia entre este papel de arroz y el papel soft es que el papel de arroz es una textura más gruesa que el papel soft. El papel soft es más finito, más parecido a la servilleta, pero igual de resistente que el papel de arroz. He traído también ya algunas láminas de navidad porque ya hay bastantes para cuando pase ahora este mes de agosto empezar ya con los trabajos de navidad. Fijaros esta lámina, qué colores más bonitos tiene. Esta para hacer un reloj también viene con tres tamaños, esta de hadas. También tiene unos colores súper vivos. Con esta lámina voy a decorar una caja para un álbum de bodas para mi querida amiga Sonia, que se casa muy pronto. Y ahora os voy a enseñar las servilletas. Como os decía, he cogido algunas de navidad porque vamos a empezar pronto este año con los trabajos de navidad. Fijaros esta qué bonita, helada, sujetando un gran ramo de flores. Esta ya de navidad, los pingüinos, súper bonitos. Estas dos no las veo muy navideñas, pero me gustaron mucho porque son estilo Password. Fijaros qué chulas, con el pespunte, como si fueran imitando colchas de estas de Password. Otra navideña. Ya os digo que han traído un montón de servilletas de navidad. La típica bicicleta con la playa de fondo. Perritos y otra de gatitos. A ver, aquí está. Un globo de flores. Aquí viene otra de flores, que ya sabéis que es que las flores me gustan muchísimo. Esta la veo súper dulce, la luna con un pajarito y muchas flores. Esta también con los pascueros es navideña, pascuero y pajarito. Arbolitos de navidad, de dos colores diferentes. Un osito panda en la nieve. Una corona de flores, pero parecen flores navideñas, de acebo. Tiene una flor en el centro, sí, una rosa muy bonita. Dejadme en comentarios si os apetece ya empezar con los trabajos de navidad o os parece muy pronto. Porque, por ejemplo, aquí en España estamos en el mes de agosto, pero hace un calor horrible. Entonces, no sé si empezar en el mes de septiembre haciendo ya cositas de navidad o os parece muy pronto para empezar. Dejadme en comentarios cuándo os parece mejor empezar con los trabajos de navidad. Cuándo os apetece empezar con ellos. Esta también es muy chula, con flores. Parecen pintadas de estilo acuarelas. Esta la veo yo, por ejemplo, para un reloj de cocina. Para decorar un reloj de cocina o botes de cocina. Esta de navideña, no sé si, como para decorar una bolita de navidad. Y las campanas típicas navideñas. Esta que viene en dos colores. Y, por supuesto, ya también para finales de octubre, los trabajos de Halloween, así que he cogido dos. Y estas son algunas de las novedades, aunque hay muchas más. Pero estas son las que yo he cogido para enseñaros este mes de agosto. Y nada más, como siempre, espero que te haya gustado. Tienes toda la información sobre Dipinto Diblu debajo del vídeo, en la cajita de información. Y nada más, me despido. Si te ha gustado el vídeo, déjame un like. Compártelo para que llegue a todo el mundo. Y así el canal siga creciendo. Y nada más, me despido. Un besito enorme y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta pronto, amigos!